¿Qué es el arte de acción? Marcos Kutich, yo considero que es un representante clave de una modalidad del arte de acción. Tienen, digamos, una violencia interna a las obras, pero también una confrontación con la guerra, con el mundo de la violencia programada, de los totalitarismos, de las grandes potencias, de los intereses económicos, la guerra, etc. De pronto se encuentra uno material como este. Es decir, años, bastantes años antes de lo que ocurrió con las Torres Gemelas, nos encontramos con un ataque a las Torres Gemelas hechas con dulces mexicanos. Y este es otro trabajo que también, es decir, es la integración de la tradición mexicana de Día de Muertos con el mapa de Magarra. Y el título es La Isla de los Hombres Muertos. Él empezó a utilizar el inglés a partir de que decía que el inglés era el enruaje de la guerra. Entonces de pronto bautizaba técnicas como esta en inglés y pasaban a formar parte de un momento de la guerra que él llamaba United States o FART. Entonces lo que hace Marcos en este trabajo de decir que forma parte de un proyecto internacional es marcar las siluetas que quedaron marcadas después del impacto de la bomba atómica. Es decir, digamos, la manera en que ve a Díaz Ordaz como un mutilado. Un mutilado en términos de humanidad, un mutilado olímpico. No como la gente que tiene una cuestión física y se sobrepone, sino como una gente, es decir, a la que le faltan partes humanas para ser una persona. ¡Gracias! Gracias por ver el video